Las propias conclusiones. Según una fuente informante, Jennifer López y Casper Mart están bien en su relación, porque ustedes recordarán que a inicios de esta semana se comentó que ellos estaban pues atravesando por una crisis de pareja. Están discutiendo y está claro que entre las personas de su entorno, pues eso no es un disgusto del momento. Caliente y frío, pero más frío que caliente. Eso fue lo que dijo el informante. A parecer los problemas que atravesó la pareja durante el verano aún no se solucionan. En el reciente homenaje que se le hizo a Jennifer en Washington por sus labores solidarias, se le pudo observar con Casper, pero no quiso posar en la alfombra roja. Lo que ha levantado fue suspicacias y rumores sobre una posible ruptura. La fuente añadió que a Jennifer le resulta difícil estar sola. A ella le encanta estar en una relación. Ella es la última romántica. Quiere estar enamorada, pero también es una de esas mujeres lo suficientemente fuertes como para alejarse cuando las cosas no están bien. Sin embargo, Casper ya salió a desmentir que su relación con Yerlo esté pasando por un mal momento. Aseguró en una entrevista que todo está bien. El bailarín agregó, la última información que tengo es que estábamos juntos. Y sobre si habrá boda, solo se limitó a decir que está en sus planes, aunque no es algo seguro. Ahora hablamos de una colaboración entre Franco De Vita y otra artista mexicana. Recordarán ustedes que hace un par de años se realizó un dúo junto a Alejandra Guzmán. Ahora se está trabajando con otra mexicana polémica y por el estilo. Hablamos de Gloria Trevi. Estarán el video de Pienso Sin Querer, donde canta dúo con la estrella de pelo suelto. Además de estar acompañado de una gran banda integrada por piano, cuerdas y guitarra. El estilo expresivo y sentimental de Franco De Vita combina la perfección con la voz única de la cantante mexicana. Esta canción inédita y de la autoría de Franco De Vita fue grabada en vivo el 11 de julio en la Ciudad de México. Te Pienso Sin Querer está disponible en formato digital a partir del 15 de octubre, el mismo día que se estrenó el video musical. Mientras el álbum completo vuelve en primera fila, saldrá a la venta a finales de este año. Pero ahí está, una probadita de Te Pienso Sin Querer de Franco De Vita junto a Gloria Trevi. Qué buena colaboración, buenos talentos. Son las 7 con 4, seguimos con más. De Viva la Mañana. Bueno, interesante porque la de Alejandra Guzmán fue realmente un éxito esta canción. Vamos a ver qué tal con Gloria Trevi. Ya la tendremos por acá más adelante. Mientras tanto seguimos analizando algunos puntos importantes, calles y avenidas que hay que visitar. Nos vamos con Otto. Con otro compañero. Sí, es eso, la R me faltó en la frase. Nos vamos con Bayron. A ver qué nos comenta. Hola, Bayron. Bueno, Bayron, ya vemos que estás en movimiento. ¿Dónde estás ubicado? Son las 7 con 5 minutos ya. ¿Qué está sucediendo por allá? Nuevamente, muy buenos días. Seguimos nosotros con nuestro recorrido por las calles de la ciudad de Guatemala. Y en este momento estamos ubicados nosotros en el Boulevard Liberación, donde como ya podemos observar, hay bastante tránsito. Hay bastante congestionamiento en este sector. Hay pues una cola aproximadamente a unos 100 metros adelante del reloj de flores. 100, 150 metros, encontramos ya esta cola que prácticamente nos lleva a vuelta de rueda. Y eso es lo que se está viviendo en este momento en el carril que viene de carretera El Salvador, que viene de lo del Isco, y que nos quiere llevar hacia la calzada Roosevelt. Como usted puede observar, pues vamos a vuelta de rueda. Hay bastante congestionamiento. Esperemos de que no haya pasado nada adelante. Y bueno, en el carril contrario, el carril que viene del Trébol y se dirige hacia el Obelisco, pues vemos como hay pues también un mayor movimiento de vehículos. Siempre bastante pues con congestionamiento, pero bastante fluido. No así el carril que estamos utilizando nosotros, que es el carril que nos lleva hacia el Trébol, el que presenta pues bastante tránsito a esta hora de la mañana. Recuerde que viernes de pronto nos encontramos bastante congestionamiento, así que nuevamente la recomendación para todos, para que salgan con bastantes minutitos a su favor. Y que puedan llegar a tiempo a todo lo que usted ya tiene planificado realizar en esta jornada. También recordándole que antes de iniciar su marcha, tiene que ponerse su cinturón de seguridad, manejar con mucha precaución y respetar las vías o las señales de tránsito. Entonces, esto es lo que está sucediendo en Boulevard Liberación a esta hora de la mañana. Bastante congestionamiento, bastante tránsito. Si usted sabe de alguna ruta alterna para utilizarla y usted no tiene problema de estar en este congestionamiento que hay en este sector, pues hágalo, tómelo, porque sí, esto es bastante complicado. A la hora de que las personas tengan que llegar a alguna actividad a tiempo, no lo van a poder realizar, porque sí, hay bastante, bastante tránsito. Hasta aquí la información, más adelante desde el punto de la ciudad, nuevamente, buenos días. Buenos días, Bayron. Muchas gracias por este reporte. Platicamos luego. Bueno, siete de la mañana con siete minutos. Seguimos utilizando las redes sociales para compartir lo que está sucediendo en las calles. Para beneficio de usted que va de salida, si quiere mandarnos algún comentario, fotografía, hágalo a arroa guatevisión-tv. La PNC y el Ministerio Público localizan un reducto de pandilleros en uno de los 68 allanamientos que se realizan en búsqueda de pandilleros en la zona 18, 21 y Misco. Esta fotografía fue compartida por la PNC de Guatemala y ahí vemos entonces cómo era este refugio. Bueno, y vamos a ver lo que el usuario Carlos del Cid nos comenta. Este pick-up deja tiradas sobre la cinta asfáltica varias sandías. Esto en el sector de Boulevard Liberación, entre Obelisco y Tegumán. Hay tránsito lento mientras se está realizando en estos momentos la limpieza en el área. Atención, mucha precaución si va a transitar por acá. Ya sabe que está Twitter abierto las 24 horas del día para que usted nos haga llegar sus comentarios. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, invitándolo a que se quede con nosotros porque regresamos con más noticias. Al volver en nuestro programa proponen nuevo cableado eléctrico para alcanzar un acuerdo entre empresa y pobladores en Río Dulce. Además, jóvenes de techo en Guatemala iniciarán la construcción de parque para familias en Bárcenas. Mientras tanto, ¿qué sucede en el mundo? Incendio forestal cobra la vida de una persona y destruye más de 100 casas en Sydney, Australia. En el deporte estaremos hablando de lo que sucede en el fútbol internacional. Los clasificados al mundial, quédese con nosotros.